Hola este es un vídeo tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo borrar el fondo blanco de una imagen cuando en la imagen tenemos un objeto de color blanco que no queremos eliminar y bueno cómo hacemos para seleccionar exactamente el fondo para que sea un png con fondo transparente esta es mi imagen voy a abrirla en photoshop como pueden ver es una bolsa blanca y con fondo blanco entonces para asegurarme que nada más voy a eliminar el fondo y que sé que se mantenga una imagen png con fondo transparente pues vamos a usar la siguiente herramienta vamos a quitar el candado de la imagen vamos a dirigirnos a la herramienta que se llama selección rápida que está al lado izquierdo si no la encuentran puede que en vez de esta herramienta esté la de varita mágica o selección de objetos al dar clic se despliegan las otras opciones vamos a elegir la de selección rápida y vamos a poco a poco seleccionar nuestro fondo blanco y obviamente puede que también marque el fondo del objeto que no queremos eliminar y para deseleccionar esta parte que no quiero que se elimine vamos a mantener seleccionada la tecla de alt y vamos a arrastrar la selección a donde si queremos donde si queremos que que elimine que es nuestro fondo poco a poco vamos a ir quitando la selección para que nada más se mantenga seleccionada el fondo y si quitan alt y nada más dan clic va otra vez a seleccionar digamos que alt es para quitar la selección y sin la tecla alt la seleccionan entonces vamos a ir seleccionando normal con nuestro con nuestro mouse y al momento de dar delay o eliminar van a ver cómo se va quitando el fondo otra vez voy a repetir esta parte de seleccionar alt para quitar la selección le doy en delay para eliminar o y vuelvo a repetir la acción de seleccionar poco a poco y doy en delay ya no más ya con esto nos queda exportarlo vamos a irnos a archivo exportar exportar como y lo voy a dar en png y voy a dejar seleccionada la transparencia para que sea un png sin fondo o con fondo transparente y bueno selecciono mi carpeta y le doy en exportar eso sería todo espero que les haya sido útil y nos veremos en el siguiente vídeo gracias